¡Aplausos! 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 Pero no te cantaré, pero no te cantaré Esa luna la hija no sé por qué te cantaré Solo vivo en tu barato Solo vivo en tu barato Solo vivo en tu barato ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila El zapato de la ciudad de Gu Eraa Sol Cuando se enveje al cantiere Cuando se enveje al cantiere Cuandoдуcamos los goles, cuando se sintió al ojo Cuando odingas, cuando se sintió al ojo Baila, 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 baila Esta rumba taritana de compas bien de castales Pero no se compas bien, vez o en el que mantales Esta rumba taritana de compas bien de castales Pero no se compas bien, vez o en el que mantales Esta luna es la hija, la hija, la hija, la hija.